Ayer en la tarde, el periódico El Nacional de ayer sacó en su portada una información que preocupó y de hecho fue parte de la opinión pública de ayer y es la información de que privatizarían el metro, OMSA y el teleférico y yo creo que hay que ser cauteloso con esto porque estos son de los pocos servicios de los pocos servicios que hasta ahora se le está dando a la ciudadanía, al pueblo y que el pueblo lo está recibiendo con mucho agrado primero porque son servicios deficitarios tú que eres economista conocerás el término y por qué lo digo son servicios que conllevan a déficit con el tiempo son deficitarios sin lugar a dudas pero además hay que decir señores que estos son servicios que los países les dan a los pueblos es decir, este es un servicio que en muchos casos, en muchos países lo asume el Estado per se es decir, el gobierno central, en otros países lo asumen las alcaldías, los ayuntamientos pero yo creo que esto, hablarle a este país de que estos servicios se podrían privatizar estamos hablando de que la empresa que asuma la OMSA, la OMSA ya no será de 10 pesos para el estudiante sino que podría ser de 30 imagínense que cojan el metro, el metro ya no va a ser de 20 pesos para que va a andar este periplo del Gran Santo Domingo en un metro no, ya la recarga de la tarjeta del metro no podría ser de 20 o 25 sino de 40 conociendo el sector privado de aquí, que es muy abusador imagínense entonces el teleférico que es un servicio que lamentablemente desde que está nublado ya hay que paralizarlo porque hay el temor del cableado eléctrico y eso es entendible imagínense ustedes cuál sería la excusa de una empresa privada que tenga manejando el teleférico o sea, yo me opongo tajantemente a que esto sea así y el gobierno en esto debe trabajar yo vi que esto fue, creo me parece que fue el Simon Freud que es el joven que tiene la empresa de la APP, la Alianza Público-Privada y yo entiendo que esto debe ser manejado con cautela esto no puede ser estar hablándolo así por así y por estar desgracioso con el sector privado no, es un asunto de Estado hay que sentarse primero a dialogar este tema a estudiarlo, a consultarlo antes de llevarlo primero a cabo y además de ponerse a hablar así porque esto, decirle a un estudiante decirle a un estudiante que muchas veces, en la mayoría de casos va a su aula con el pasaje contado el estudiante hace un presupuesto esto lleva 100 pesos estos 100 son, aquí hay 50 para picar, para comer algo por ahí estos 50 son para pasaje me refiero al que usa, en este caso el metro o al que usa la OMSA que gracias a Dios hasta ahora todavía son bien baratos la OMSA todavía son 10 pesos me parece que es barato o 15, eso es barato todavía pero es así, es así que debe ser para que el pueblo lo consuma y lo digiera bien pero usted venirle con esto a un estudiantado que está abrumado por lo que está sucediendo con todo esto del COVID con el aumento de los créditos en las universidades y que le vengan ahora con esto yo creo que esto es un abuso esto no puede ser esto hay que estudiarlo hay que ver cómo va a ser esto también explicarlo, ampliar una explicación en este sentido pero privatizar esos servicios yo no lo veo bien mira, no fue ayer se habló del metro 11 y teleférico pero al principio hace como un mes también se tiró la bola de privatizar Punta Catalina yo le voy a hacer la siguiente pregunta yo sé que el tema de las ideologías las filosofías políticas eso es un tema que ya caducó ahora bien el partido revolucionario moderno que es un hijo del PRD y que asumió la doctrina del PRD es un partido social demócrata entonces en la filosofía social demócrata en la cual el estado tiene mucha preponderancia en la vida social desde el punto de vista institucional desde el punto de vista económico desde el punto de vista de aplicación de políticas públicas desde el punto de vista de un presupuesto fuerte una fuerte presión fiscal esa es la característica de los países de los países que son socialdemócratas donde asumen los servicios fundamentales agua educación transporte salud etcétera etcétera esos servicios fundamentales siempre en un país social demócrata lo asume el estado a través de políticas fiscales y a través de una alta presión fiscal pues entonces cuando se habla de privatización se está hablando de políticas neoliberales entonces el PRM que se defina que es lo que es que defina que es lo que es que es lo que va a pasar con la privatización de estos servicios lo que dijo lo que dijo Robinson finalmente la energía eléctrica se va a poner se va a poner más alta y los servicios del metro de onza y de teleférico se van a poner más altos y se va a agarrar de ahí el servicio de autobús de transporte se va a poner más alto y la servicio el servicio de energía se va a incrementar también y además de eso de que se le va a incrementar al ciudadano también el subsidio que da el Estado se va a incrementar también porque los empresarios lo que quieren es dinero ganar dinero por eso es como se sabe se sabe que el objetivo de un empresario es el lucro es que hay sectores que lo debe de asumir el Estado para proteger a la población pero reitero no solamente se va a perjudicar a la población sino también al propio Estado porque ya no sabemos lo que pasa donde se ha privatizado que además de que se incrementa también luego te hacen unos cálculos matemáticos extraños hay unos cálculos y tiene Estado que aumentar el subsidio para proteger que no le aumenten el pasaje o el servicio del que fuese a la población y mucho menos tú puedes darle el control de un sistema que es que tiene una vocación monopólica porque si tú le das el metro ¿con qué tú le vas a compartir a una empresa? ¿qué va a hacer lo que le dé la gana? y después que sea de ella hace lo que le dé la gana y tú no tienes otra competencia porque porque el metro la línea de onza el pueblo teleférico no hay competencia entonces donde no hay competencia tú no puedes darle el control al sector empresarial porque te va a masacrar eso es un servicio puramente del Estado cualquier parte del mundo mucho cuidado ahí por el lado no hay competencia que le das que le das el terreno